Les traigo una historia que me ocurrió. A Abo Hotel creé pipasta para no dormir bo maldito. Eran ya las 11 de la noche y como siempre estaba jugando en Abo ese juego online que a todos nos gusta o hemos jugado alguna vez, como todas las noches después de llegar de estudiar enviaba un mensaje para que me dieran unos cuantos créditos. Hasta ahí todo andaba bien bueno continuemos. Cuando de repente me llegó un mensaje del mismo número de algo que decía unas siglas extrañas algo como IOA 74398R5398 que no entendí y no le puse gran interés seguir jugando cuando sexto que en Abo News me aparecía algo aterrador aparecía mi nombre JuanPi22TH con un letrero que decía no debiste hacer eso entonces seguí no le preste atención entre al catálogo a comprar ya que sexto en mi número de créditos y me apareció que tenía 666 créditos jaja Tengo mucho y pensé en gastarlos en furnis para mi sala, compré un taburete para empezar con los arreglos pero cuando compré el taburete vi en mis cosas pero no se veía el taburete sino una caja de regalo, que extraño pensé, puse la caja en el piso de mi sala la abrí cuando la abrí vi algo escalofriante Era una foto de un tamaño extremadamente grande pero esa foto era mía y de mi familia y yo pienso que chingados es esto inmediatamente apague la computadora y me acosté a dormir Aunque casi no pude dormir intente hasta que me quede dormido a la mañana siguiente desperté y vi la misma imagen pero ahora en pantalla completa con mi computadora prendida Pero ahora esta imagen estaban todos mis familiares pero como si fueran avatars de hago pero estaban descuartizados y llenos de sangre, seguí jugando y cuando entré a la página decía Tu abogado ha sido baneado hasta tu muerte desde ese día tuve que destruir mi computadora porque así no tuviera internet me abría ese hago maldito Tengo horribles pesadillas con muertes de familiares y a veces me he intentado suicidar porque me ocurren cosas terribles en mi casa y veo sombras y hasta he tenido que internarme en un centro psiquiátrico por un tiempo Crean o no se los cuento con sinceridad y les digo no juegen hago porque detrás de esos muñequitos hay muchas chingadas escondidas y sombrías hasta pronto Jare más post sobre este tema y más creepypastas Punteen